Se unen a nuestra cobertura especial el demócrata Luis Miranda, exdirector de prensa de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama. Y por el lado republicano nos acompaña Wadi Gaitán, portavoz de la Iniciativa Libre. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Luis, quiero comenzar contigo. Biden parece tener la delantera y está a la espera de los resultados de varios estados donde la votación está muy, muy cerrada. ¿Cuál es tu mayor preocupación en este momento? Creo que la preocupación es que se permita que los votos, se permita que sigan siendo contados. Eso es lo más importante en una democracia, es que los votos que llegaron sean contados. Y lo que estamos viendo por parte de estas demandas ridículas del presidente es que lo que quiere es permitir que avancen los conteos en donde le favorezca y frenar los conteos en donde no. Y así no funciona la democracia. Entonces, creo que tiene unos casos legales bastante débiles. Creo que no va a poder hacer lo que quiere de frenar la democracia. Pero de resto, yo creo que la campaña Biden ha expresado mucha confianza. Y creo que ciertamente tienen la razón porque Biden lleva la ventaja en los estados que necesita para llegar a los 270 votos electorales. Y eso va a ser muy difícil para que Trump lo pueda cambiar con sus maniobras legales. El presidente Trump ha dicho que quiere llevar esta batalla hasta la Corte Suprema. Ha hablado de fraude electoral. Wadi, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con que se dejen de contar los votos? Te voy a ser honesto. No, yo creo que es imprudente del presidente enfocarse en esa área. Ahora, que podemos demandar y pedir transparencia y asegurarnos que el proceso del conteo sea uno que la gente pueda ver el proceso. Eso sí estoy de acuerdo. Y hay situaciones a donde las cortes van a tener que posiblemente decidir ciertos detalles del proceso. Pero no opino que esto va a llegar a la Corte Suprema. Opino que cuando Arizona ya tenga los resultados, los cuales posiblemente todavía puedan ir para Donald Trump, cuando miremos Pensilvania, Georgia y la Carolina del Norte, no creo que sea necesario. Yo creo que vamos a saber si es Trump o si es Joe Biden. Luis, ¿qué crees que sigue para el país en estos próximos días, en estas próximas horas? Bueno, un poquito más de espera. Creo que lo más probable es que hoy ya sepamos en suficientes estados para poder finalizar, aunque sea la espera. Pero el conteo sigue. Incluso aunque hoy sepamos quién gana, mañana van a seguir contando porque hay muchas boletas electorales que llegaron por correo que se están tardando. Y es importante recordar que la razón que estados como Pensilvania no pudieron empezar a contar los votos antes de las elecciones es porque los legisladores republicanos en esos estados no permitieron que se avanzara con eso. Por ejemplo, en la Florida ya tenían ese sistema para que cuando iban llegando las boletas por correo las iban contando y así el día de las elecciones solo tenían que enfocarse en el trabajo del día. En Pensilvania la legislatura republicana no permitió eso. ¿Por qué? Porque querían crear ese caos y esperaban que los demócratas que estaban votando más por correo se pudieran demorar esos votos, mientras que los votantes republicanos que llegaran en persona se contaran. Y así podrían mostrar una ventaja artificial por parte de Trump y tener base para luego tratar de frenar los votos por correo. Eso fue la estrategia desde siempre. Esto no es sorpresa, pero no es democrático y no creo que van a tener éxito porque están teniendo que luchar en demasiados estados donde no llevan la ventaja. Entonces estamos de acuerdo con mi amigo aquí desde la iniciativa libre en que lo más probable es que vamos a saber sin que se tenga que resolver en las cortes. Pero es importante recordar que la razón que llega a eso es porque los mismos republicanos no querían permitir que se contaran los votos por adelantado. Entonces ya sabemos que también vamos a ver más resultados en las pocas olas de Arizona, de Georgia. Ya han reducido muchísimo cuántas boletas electorales faltan por contar. Entonces creo que estamos cerca. Wadi, ¿tú sigues confiado de que el presidente Trump podría llegar a los 270 votos electorales? Sin duda es cuesta arriba el camino que tiene ahorita el presidente. Aunque mantenemos la opinión que Georgia y la Carolina del Norte lo van a llegar más cerca a 270 y también Pensilvania. Pero para poder ganar verdaderamente se necesita Arizona. Arizona ha venido a ser el estado, uno de los estados más claves en estos últimos días. Aunque Joe Biden lleva la ventaja, opinamos que los condados que faltan en Arizona posiblemente le pueden dar el gane a Donald Trump. Entonces existe un camino, es uno difícil y es uno que vamos a tener que estar vigilando cercanamente. Pero existe la posibilidad. Estamos viviendo momentos en el país muy divididos también. Hemos visto las imágenes de las protestas de costa a costa. ¿Qué mensaje tienen ustedes para el electorado, para que tengan paciencia en esos momentos, Luis? Creo que eso es lo más importante. Tenemos que recordarle a la gente que el proceso democrático está en proceso. Se está haciendo el conteo de los votos. Precisamente eso es lo que constituye una democracia, es que la gente vota, participa, se cuentan esos votos. Es importante bajar tensiones. Porque, por ejemplo, anoche estábamos viendo, una de las cadenas estaba mostrando video de las protestas que hay afuera del centro donde están contando los votos en el condado de Maricopa, en Arizona, donde están teniendo que sacar a la gente que está contando los votos. Cansados después de horas de estar ahí contando votos. Y los tienen que sacar bajo Guardia Armada porque hay protestas agresivas afuera. No basados ni siquiera en el partido republicano, ni en lo que diga Fox News, sino en las contiendas del presidente, las acusaciones de que hay algún tipo de fraude, que no es cierto, no se ha visto ningún tipo de evidencia de que hay fraude, pero están creando tensión y puede llevar a más. Entonces, es importantísimo bajar esas tensiones. Entonces, muchos republicanos ya han dicho que no hay evidencia de fraude ni problemas, pero no han dicho lo suficiente. Entonces, creo que va a ser importante que los republicanos que están empezando a ver, por ejemplo, el gobernador Scott Walker, el ex gobernador de Wisconsin, ya salió y dijo que aunque vuelvan a hacer un conteo de los votos en Wisconsin, es improbable que cambie. Porque la ventaja que lleva Joe Biden es demasiado grande para que un reconteo cambie las cosas. Vamos a ver cómo quedan esas contiendas. Claro. Wally, te quiero preguntar, ¿qué rol crees que ha jugado la desinformación en estas elecciones? Ha jugado un papel. En mi opinión, se han escuchado o se han visto historias de distintas organizaciones que han tratado de desinformar al pueblo. Pero a la misma vez, yo creo que muchos líderes en ambos partidos y en diferentes estados han jugado un buen papel en asegurarse que la población tenga la información correcta, información de las fechas de votación temprana, fechas de cómo llenar la boleta y también información de los temas. Yo creo que ambos partidos merecen crédito en este sentido, que sí nos unimos en contra de la desinformación. Yo creo que se han escuchado más historias a donde la desinformación era hacia los republicanos, pero reconozcamos que los mismos líderes y organizaciones dentro del partido también se enfocaron en asegurarse que la población tenía los detalles necesarios para tomar las decisiones y los pasos correctos para votar. Entonces, aunque existe la desinformación, no creo que es una que podamos decir que le quitó el brío completo a nuestra democracia. Pero escuchamos también, o vimos al presidente retuitear teorías de conspiración. Luis, ¿crees que eso tuvo algún impacto específicamente en el voto latino? Definitivamente. La desinformación es básicamente mentirle a la gente, empujarles teorías de conspiración que los hacen pensar cosas equivocadas. Y el problema de este ciclo de campaña es que en el 2016 vimos ese tipo de ataques de los rusos, de otras entidades. Ahora, este ciclo lo hemos visto directamente del presidente de los Estados Unidos, que han inundado realmente los medios y las medios sociales con mentiras y retuiteando conspiraciones que hacen que la gente tome acciones terribles. Por ejemplo, lo que vimos de una milicia de extrema derecha en Michigan, que estaba planeando secuestrar y poner en juicio, un juicio obviamente no legal, un juicio externo de su propia imaginación. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Luis Miranda, director de comunicaciones, exdirector de comunicaciones del gobierno de Barack Obama y también a Wadi Gaitán, portavoz de la Iniciativa Libre, por acompañarnos en esta mesa.